En el programa que Carla Sousa iba a ser una de las protagonistas de una serie americana mejor conocida como How to Get Murdered Away, How to Get Murdered, perdón, ella que la produce Shonda Rhimes, esta gran gran productora, creadora de Grey's Anatomy y de Scandal, pues bueno, esta semana se estrenó por fin esta serie en Estados Unidos y como le fue, en críticas le fue decente, pero en rating le fue espectacular, más de 14 millones de personas vieron el estreno de esta serie, más personas vieron esto que el estreno de la nueva temporada de Grey's Anatomy que fue una hora antes, solo 10 personas lo vieron y el de Scandal solo 12 personas, 12 millones de personas lo vieron, pero How to Get Away With Murdered tuvo 14 millones de personas, un rating es el más alto hasta ahorita de esta nueva temporada y pues esto hace que Cuscarla Sousa empiece muy muy bien en Estados Unidos años en las series gringas y de hecho el día que se presentó este jueves, que se presentó la serie, muchas actrices latinas apoyaron, le mandaron las mejores vibras a Carlos Sousa como fue Ana de la Reguera, quien ella ya intentado muchas veces entrar al mundo televisivo americano y pues no le ha ido bien, sus pilotos no pasan, ella le deseó toda la mejor de la vibra y también Sofía Vergara espera que esta serie lleve a Carlos Sousa donde debe llevarla, así que pues muy bien por la actriz, esta serie se estrena unas semanas aquí en toda Latinoamérica por Sony Entertainment. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.